...ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 68-56. Para este viernes 13 de mayo supervisan nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca y juegan ya las baloteras con su autorización apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecti a nivel nacional en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Atentos ganadores, el número es 6-1-8-0, verifiquemos, 6-1-8-0. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz día.